¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Es verdad que muy pocos esperaban un resultado de Podemos como este. Más de un millón de votos y cinco diputados en el Parlamento Europeo. Cuatro meses de vida y 100.000 euros en campaña. Podemos se convirtió así en la cuarta fuerza política en las elecciones europeas. La formación liderada por Pablo Iglesias es el último éxito de las redes sociales. La red les dio la vida y la red los ha llevado al éxito. Nacieron en la plataforma Change.org, donde se pedían firmas para que Pablo Iglesias liderara el movimiento. Y lo consiguieron. Empezaron una campaña de crowdfunding a través de las redes. Una medida desesperada para conseguir el mínimo indispensable para el buzoneo, publicidad en televisión y gastos de campaña. Pero nunca dejaron de lado los 140 caracteres. Podemos gana por goleada en seguidores a sus dos competidores directos. Su actividad durante la campaña fue bastante similar a la de la socialista Elena Valenciano. Arias Cañete no le dio tanta importancia a su presencia en Twitter. Las redes centraron una campaña en la que el asesinato de la presidenta de la Diputación de León abrió un nuevo debate. Vamos a trabajar conjuntamente el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia para ver qué podemos hacer para poner cotos de verdad a esta situación. Los comentarios injuriosos movilizaron al gobierno, quien se plantea cambiar el código penal para evitar este tipo de insultos en la red. Isabel Carrasco se equivocó con el camello y el tiro. En vez de coca, fue de fuego. Pues yo me alegro de la muerte de Isabel Carrasco. El día que muera Aguirre, monta una fiesta. Pero para muchos, Internet ya está bien regulado y es solo una cuestión de hacer cumplir la ley. Mucha gente cree que escondido detrás de un pseudónimo todo vale. Y tampoco es así. El retuiteo se podría considerar también una modalidad de injuria. Twitter, Facebook, Instagram... El mundo digital crece a una velocidad de vértigo y los más jóvenes son los más indefensos. Dos casos de sexting en Vigo en una semana hicieron saltar las alarmas. Hago una foto desnuda para pasársela a su ligue y se empezó a difundir por el instituto. Es que se ven tantos casos de estos que al final fuerte no parece. La moda de enviar fotos de contenido erótico por teléfono tiene unos riesgos que los adolescentes no perciben. Controlarlo es casi imposible. Castigarlo, sí. Difundir este tipo de imágenes es ya delito. Pero las nuevas tecnologías son también la herramienta perfecta para luchar contra el crimen. La Policía Nacional ha pedido ayuda más de una vez a los internautas para localizar a delincuentes luchar contra la pornografía infantil o denunciar casos de tráfico de drogas. Son la cara y la cruz de una misma moneda. Las redes sociales son ya el presente y han venido para quedarse. De cómo convivamos con ellas dependerá el éxito o fracaso de esta nueva era. La Policía Nacional ha pedido el éxito o fracaso de la pornografía infantil o elincuentes luchar contra la pornografía infantil o elincuentes luchar contra la pornografía infantil o elincuentes luchar contra la pornografía infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!